Lo que la gente cuenta Todos tenemos algo que quisiéramos enterrar de nuestro pasado Y olvidar ciertos lugares por el infierno que vivimos en ellos Pero algunas veces, esos terribles recuerdos resurgen y nos demuestran Que la pesadilla aún no ha terminado O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Porque te sacas cada cosa ¿Quién te consiguió la chamba? No, la neta, sí, muchas gracias por hablarle al director de mí, pues Bueno, pues para qué somos los cuates, ¿no? Sí Oye, ¿sabes que esta casa tiene su leyenda y toda la cosa? ¿Ah, sí? ¿De qué o qué? Dicen que hace años aquí vivía una familia Pero el papá enloqueció y los mató a todos ¿En serio? ¿Entonces hay fantasmas? No me diga Dicen que hasta hay aparecidos Aparecidos Es así de... Ya, relájate, hombre ¿Qué te pasa? No pasa nada ¿Qué? ¿Cómo te vas? Es que estoy esperando una llamada ¿De quién o qué? Pues de mi... Ay, olvídalo A ver, ¿a ti quién te va a querer, cariño? Nadie De seguro a ti te ama todo el pueblo Pues a mí me aman todos Sí, ¿cómo no? Pues tú eres un garro chulo Por eso lo trauman a uno Oye, está increíble la locación, carnal Te dije que te iba a gustar Te vas a lucir con tu fotografía, ¿eh? Me encantó Pero así que tú digas macabrosa No está del todo, ¿eh? No, deberías verla en la noche ¿Eh? ¿Sabes? Dicen que la familia que vivía aquí El... ¿Qué tienes? Nada La migraña Ya volvió Tienes que ir a checarte eso Tienes mucho tiempo Perdón, no lo quería asustar ¿Quién es usted, perdón? Yo soy el cuidador ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros vamos a hacer una película ¿No le avisaron? ¿Una película? ¿De qué? De fantasmas ¿Hay algún problema? No, no, ninguno Solo esto va checando A veces unos vagos se meten Porque ven la casa sola Oiga, y aprovechando ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué? Que la casa está embrujada Buenas tardes Qué gente tan rara ¡Aló! ¡Ven! ¡Salva! ¡Alvador! ¡Alvador! Pues sí, tenía prisa Bruno ¿Así son todas las actrices? ¿Por qué no tocan? Estaba abierto Perdón ¿Y esos huesos? ¿A poco son de verdad? ¿Cómo crees? Son de utilería Para la película Parecen de verdad Sí Entonces empezamos esta noche, ¿verdad? ¿Estás emocionada? Sí Siéntese ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se van a sorprender Con los efectos especiales Que vamos a tener Nunca se ha hecho Una película de fantasmas Como la que vamos a hacer Va a ser memorable Ya me imagino La casa enferma La casa enferma Ay, me gusta Padre, ¿no? Sí Cuando leí el guión No pude dormir dos noches seguidas La casa La casa donde vamos a filmar La locación Sucedió que un hombre Mató a su familia por celos Pensaba que sus dos hijos No eran de él Sino del amante de su esposa Furioso Los golpeó Con un candelabro de metal Hasta matarlos Pero uno de los niños Sobrevivió Ay, qué terrible Ay, qué horror Se dice que la casa está maldita Que en las noches Ronda el fantasma Del papá Causando terror Y espanto No me asustes, Bruno Está padre, ¿no? Nos va a ir muy bien Nos va a ir muy bien Vamos a ver La casa De piedra Sí Sí, señor Todo va a estar perfecto Sí, no, no se preocupe No, no me voy a pasar Del presupuesto ¿Cómo cree? No, ya sé Ya sé Sí Es mi última oportunidad Yo lo sé Gracias No se preocupe, señor Todo va a salir muy bien Hasta luego Gracias ¿Alguno de ustedes Sabe dónde carajos Está Salvador? Tranquilo No te alteres Son unos inútiles No me hables como si fuera idiota ¿Quieres? No me hables como si fuera idiota Todo va a salir bien Qué arrogancia No sé por qué me habla Como si fuera su sirvienta Ay, me asustaste ¿Pasa algo? Oye unos ruidos en el techo Seguramente fue un gato Te ves muy bien Muy bien Estás muy bien ¿Estás lista? Ya casi estoy lista Apúrate, por favor Ya vamos a comenzar A ver A ver, déjame verte Qué, qué buen look Qué bueno Estás muy tensa Es que me sugestionaste Con la historia esa De la casa embrujada ¿De qué te ríes? No seas tonta Eso lo inventé yo Para crear una atmósfera de terror Que todo el crew crea Eso se va a crear un ambiente Que nos va a ayudar en la película Y se va a ver reflejado en la pantalla Pues a mí esas cosas me dan mucho miedo Ay, no seas tonta No me pasa nada Y todavía no me has dicho Por qué contrataste a Ivonne Según tú es la peor actriz del mundo Todas son iguales La contraté porque necesitamos Un tipo como ella en la película Sí, sí Una que solo sepa desnudarse, ¿no? Eso le gusta mucho al público en bruto Ya me voy Tengo que ver Si todo está bien Ok Está montado todo Adiós No me voy Vámonos, rápido Te espero Chao Chao ¿Tienes fuego? ¿Tú qué crees? Gracias Debes de ser muy bueno ¿Perdón? Como fotógrafo Para que Bruno te haya contratado En vez de Manuel Su fotógrafo de siempre Lo que pasa es que Manuel Sufrió un accidente Y creo que fue grave Entonces ¿Salvador me recomiendo? Pues va a ser un placer Trabajar contigo Gracias ¿Has visto a Salvador? Salvador No, no sé quién es Bueno Nos vemos Carlos Ahí voy, ahí voy ¿Cómo la ven, dirá? Mira Chétalo No A ver Mofeta Sí, señor ¿Te puedes poner allá Un jelly rojo, porfa? Sí, señor Sí, rojo, ¿no? Rojo, sí No Sí Claro que sí Ahí ya da A ver, deja ver a cuadro Porque ahí ya parece Que un dos mil Le va a faltar Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Se me olvidó decirte que Sorte Muy bien ¿Cómo lo hice, mi amor? Perfecto Excelente Excelente Señores, tenemos Veinte minutos Para montar la siguiente escena ¿Tú bien? ¡Se acuerdan a ser! No, me está dando la música No, me vas a sucer Una garrompa Eh, tinería, ven ¿Qué, señor? Pasó, papá ¿Qué pasó, papá? Las cosas que te encargué Las que te dije De la bodega ¿Dónde están? Voy por ahí No te tardes Si el corto Ya lo hubiera corrido Nada más Porque no tengo con quién Tranquilo Amor, vete en paciencia Lo único que tienes que hacer Es, no sé Cospitar Permíteme tantito Bueno ¿Sí? ¿Sí, chica? ¿Quién rompió el espejo? Les he dicho mil veces Que cierren la puerta con llave Cuando no hay nadie Ahora, ¿cómo demonios Me voy a arreglar? ¿Tú vas a traer otro espejo? Es tu responsabilidad, ¿sabes? Es tu trabajo ¿Tú vas a traer otro espejo? Perdón, vengo por mi bolsa ¿Tú sabes quién rompió el espejo? Déjanos solo, ¿sí? Gracias Se rompió solo ¿Qué? Tú lo rompiste, ¿verdad? Es solo un espejo No exageres No, ¿y cómo me voy a arreglar? Pues aquí No, pero yo quería ese espejo A mí me gusta Porque te ves completa Ay, mañana te traen otro No te preocupes ¿Cómo se nota que a ti no te preocupa Cómo sales a cuadro, ¿verdad? A mí lo que me importa Es hacer bien mi trabajo Cosa que seguramente Tú no sabes, ¿verdad? Ay, estás ardida ¿Por qué nadie te pela? Pobrecita Mira, niña El poco o mucho trabajo Que yo tenga Es por mi talento No por andar enseñando de más ¿Estamos? ¿Salvador? 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 Sí Sí, yo sé que me diste Una última oportunidad Y a pesar de que nadie confía en mí Yo te lo agradezco De verdad, te lo agradezco Gracias Bueno, tenía un par de fracasos Pero a todo el mundo le pasa Digo, hay poderosos Que se han levantado mil veces Gracias Gracias nuevamente, sí ¡Imbécil! ¡Al diablo! ¡Utilero! ¡Utilero! No te hagas historias en la cabeza En Tebruno y Evo no hay nada ¿En Tebruno y Evo no hay nada? Llevamos diez minutos de retraso, carajo. ¿Dónde está la utilería? ¿Dónde están todos? Todo lo tengo que hacer yo. Ahora voy a la bodega yo. Espérame, yo te acompaño. Este de utilería ni siquiera vino por las cosas que le pedí. Mejor. ¿Doctor? Mejor. ¿Por qué mejor? Porque sí. ¿Por qué? Ahí. Qué rico. ¿Qué es esto? Parece sangre. No te preocupes. Debe de ser sangre artificial para la película. Este imbécil la tiró. ¿Y ahora? Pues nada. Vamos a tener que terminar aquí. Ya es muy tarde y a estos papás es que no les interesa la película. Bueno, después voy a mandar a alguien que limpie esta porquería. Vámonos. Espérame. ¡Vamos! Eva, ¿no has visto a Bruno? No, yo también lo estoy esperando Es que quiero platicar algo con él Ayer vi algo que me sacó mucho de onda ¡Estamos tardísimos, señores! ¡Estamos en llamas! ¡¿Buro?! Sí, ¿qué pasó? Dime, estamos tarde Ok, Bruno, necesito ¡Café, por favor! Ponme atención, me encontré a Salvador y se veía... ¡Salvador! No existe ¡Adiós, Salvador! ¡Nadie salva a Salvador! ¡Out! Parecía enfermo, muerto Lo que te quiere decir... Para mí está muerto Es que dejes de hacer tus bromas pesadas ¿So what? ¡No te hagas! ¿De qué me estás hablando? ¡De lo que me dijiste ayer! De que estás metiendo una atmósfera de terror Para que todos sintamos miedo ¡No te rías! ¿Por qué me dejaste esa advertencia en el camper? ¿O por qué hiciste esos ruidos en el techo? ¿Eh? A ver, ¿todo esto es una broma? Tranquilos Todo tiene una explicación No, 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 con lo de Salvador te pasaste Es un juego ¿Y qué me dices del espejo roto? ¿O del chavo de utilidad que desapareció ayer, eh? ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto piedad! Por favor Tranquilos Es un juego Tranquilos Listo, señor Gracias Es un juego para crear una atmósfera de terror Para tener calidad en esta película Para tener verdad Para tener emociones ¿De eso se trata o no, señor? Está perfecto Es una buena idea Pero no es la manera, Bruno No es la manera No me gusta que jueguen conmigo Y yo creo que a los demás tampoco, ¿eh, Bruno? Por favor Paco Necesito que me traigas la bolsa negra Que está en el escritorio En mi escritorio Sí, eso Tráemela Vámonos ¡Señores! ¡Estamos en llamas! Ya no te enojes Bruno siempre ha sido así ¿Sádico? Y dime una cosa ¿Hace mucho que son novios o...? Hace unos meses Lo dices como... Como cuando estás mucho tiempo... Como si fuera una eternidad No es mala persona Tiene un enorme ego Y está muy presionado Además, las cosas no le han salido Últimamente bien Pues qué mala onda Está obsesionado Con que esta película Sea considerada como su obra maestra Haría cualquier cosa Con tal de recuperar su fama ¿Estás bien? Sí Sí, es el... A mí... A mi graña Antes de que estaba... Chavito ¿No tienes una... Una pastilla para el dolor de cabeza? Porfa No tengo Pero ahorita te consigo, ¿sí? Ay, un vasito de agua No, porfa ¿Qué es lo que hicieron? Gracias ¿Qué es lo que hicieron? ¿Dónde están? En la bolsa de mi saco Por ahí está mi saco Presto tu mano ¿Y esto? ¿Qué estás haciendo? Dame eso Oye ¿Para qué son Estos signos tan raros Y ese diagrama tan feo Está ahí Es un lenguaje secreto ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué dice ese lenguaje secreto? Que me beses Qué interesante Oye ¿No te gustaría que Fue la protagonista De tu película? Todos son iguales Ah La película eres tú Pero ese personaje Ya se lo di a Eva ¿Cuándo vas a entender Que Eva está acabada? Ya es una vieja Además no jala público Eva es de las mejores Actrices del cine mexicano Ay, ya sabía Que la ibas a defender Como siempre Como siempre No te enojes No te enojes No te enojes Ven ¿Cuándo me vas a dar Un protagónico a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Te prometo Que la próxima película La voy a hacer pensando En que tú ¿Alguien tiene una pastilla? Entonces esa es la atmósfera Que tenemos que tener En la escena Eva Pásate Eva Eva, déjame explicarte Eva Eva Carlos No encontré pastillas ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Qué te pasa? Te veo agitada Me voy de la película ¿Por qué? El director y yo No tenemos las mismas prioridades Eva ¿Qué quieres? No, no, pienses mal Estábamos ensayando Déjame ser Yo los dejo solos Bueno, ¿crees que estoy loca? ¿Crees que estoy loca o qué? Esa mujer no pierde oportunidad De estar contigo ¿Desde cuándo son amantes, eh? No te equivoques No te equivoques, por favor No somos amantes Ahora me vas a decir Que le ibas a dar su besito De las buenas noches, ¿no? No debería fumar Le hace daño ¿Qué hace aquí? Ya se lo dije Aquí trabajo ¿Y por qué no la había visto Los demás días? Porque mi patrón Me mandó a hacer algunas cosas Fuera de la ciudad ¿Qué desea? Solo quería estar seguro ¿De qué? Que recuerda de su infancia ¿Qué? Esa mujer y yo No tenemos nada que ver Te lo prometo ¿Me estás diciendo la verdad? Te lo juro Pero que sea la última vez Que esa mujer se te acerca a ti Por cosa que no sea de trabajo ¿Me oíste? Prometido Me estás poniendo en llamas Ay, Bruno ¿Cómo pregunta eso? No, no, no ¿Por qué me lo pregunta? Porque está aquí por una razón ¿Por qué? Solo responda la pregunta, por favor Cuando estaba chiquito Me creó mi tía y... ¿Y ya? ¿Y sus padres? Ellos murieron cuando... Cuando yo estaba muy chico ¿Por qué me lo pregunté? Es mejor que no nos vean juntos No diga nada, por favor No, no, no Espera ¿Con quién hablabas? Eh... Un vecino Que... Que se vino a quejar de... De la tramoya Ah ¿Tú estás bien? ¿Qué pasó? ¿Se arreglaron? Pues hablé con Bruno Y... Todo fue mal entendido Me voy a quedar ¿Estás segura? Sí ¿Otro dolor de cabeza? Sí Me han estado andando con... Con mucha frecuencia Debería checarte Sí Terminando la grabación lo voy a hacer Eva Por favor ¿Me vas a trabajar? Sí, ya voy ¿Aquí viniste? Pónganle luz Por favor Ya voy ¿Cómo dame ese quino, no? ¡Silencio! Gracias Eva Vení Ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí Vienes bajando Corriendo bajando Desesperada No sabes qué te está siguiendo No sabes qué te está pasando Vienes gritando desde arriba Zapatitos Llegas aquí abajo Gritas ¡Esa silla! ¡Arte! Desapareceme esa silla, por favor Y puso facto Este... Llegas a la puerta ¡Ábranme! ¡Ábranme! Ya sabes esto Buscas aquí Buscas el... La perilla No, la perilla está No, no Pero hay otra cosa Con que lo puedes abrir Desesperación ¿Ya estás, Carlos? No, a ver, permítame Concéntrate, mi amor Ya vas para arriba ¿Qué pasó? No, esta ya está ¿Qué pasa, señor? Dámela más directa Bajando de las escaleras Ya sabes, ¿no, Carlos? Que no Me la contraste A ver, ¿te puedes...? Ahí Por favor Gracias ¿Me la contrastas, no? Para que se vea más la desesperación Sí, la tengo Me interesa mucho la desesperación, Carlito Ahí está, ahí está ¡Vámonos! ¿Estamos listos? Silencio ¿Estamos listos? ¿Corrido, señor? ¿Sonido? ¿Amara bien? ¿Listo? ¿Esta es la puerta? ¿Toma uno ¿Listo, mi amor? Sí Acción ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Qué tienes? Carlos? Carlos Ya abro la ambulancia ¿Quieres un poco de agua? ¿Cómo te sientes? Me he... mareado. Es que te pusieron un sedante. Tú tienes que revisarte. Nada. Nada, estoy... Estoy bien. No, no, esto es serio. Deberías ver a una especialista. No, siempre me pasa. Ya estoy acostumbrado a eso. Ya sé lo que tengo. Simplemente cuando me desmayo me pasan cosas que... como que se me olvida todo. Sí. O veo... Veo imágenes. ¿Qué es lo que ves? No, no, no. No, no. Olvídalo. Pero dime qué es lo que ves. Veo... cuando están asesinando una familia. ¿A qué familia? No sé. Hay un hombre que... se acerca a mí. ¿A ti? no, olvídalo. No, olvídalo. No, no, no. No es nada. Carlos, tú no estás bien. ¿Me podrías dejar solo un poco para descansar? Sí. ¿Me das? Gracias. Estoy harto. Estoy harto. No puedo trabajar. Omar, esta producción no sirve para nada. ¿Qué pasó? Nada. No pasa nada. Hace horas, a la hora de la comida, creo, sité a la maquillista en el sótano para que nos viéramos. ¿Y dónde está? ¿Tú la has visto? No. ¿Alguien ha visto a la maquillista? Ya, estoy hasta el gorro. No puedo trabajar así. Pero no te preocupes, mi amor. Ahorita hago unas llamadas telefónicas y te consigo otra maquillista para que te arreglen. Tú tienes que ver, hermosa. Yo puedo maquillarme sola. Pues yo no. Yo no puedo seguir trabajando así, Bruno. ¿Ya vas a empezar? No estoy hablando contigo, Ruka. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo oíste? Tu carrera se terminó desde hace mucho, mucho tiempo. Silencio, por favor. Esto no puede continuar así. Silencio. Claro que no puede continuar así. Silencio, contrólese. Tienes que decidir por la cura de los dos. ¡Contesta! ¿Qué quieres a tu novio o a esta encueratriz? Decídete. ¿Eh? ¿Sabes qué? Yo me voy. No, ven. Espérame en la casa. Ay, ya tengo tu roca. ¿Y esto? Carlos Pinto. Tengo que hablar con usted. Control, calma. ¿Desde cuándo sales con ella? ¿So what? ¡Dile la verdad, carajo! Como dos semanas. Ven, Eva. No, no te vayas. No te vayas. No dejes la película, por favor. Piensen. Piensen todos. En la producción. Piensen su trabajo. Los vas a dejar sin trabajo. Algunos de ellos tienen hijos. La mayoría. Piensa eso, por favor. Y yo nada más te estoy pidiendo una escena más. Mira, yo adapto el guión. Renuncio a tu amor. Adapto el guión para que nada más hagas una escena. Y si te quieres ir, te puedes ir. Una última escena y se acabó, Bruno. Se acabó. ¿Qué es lo que quiere? Quiero estar seguro. ¿De qué? De que usted sea el niño que se salvó de la masacre en esta casa. ¿Quién es usted? Soy. Era policía. Yo llevé el caso de las muertes en esta casa cuando aún trabajaba. ¿Y no cree que es un poco tarde para retomar el caso? Cuando me retiré, seguí investigando. Era como una obsesión. Durante muchos años no conseguí una nueva pista. Hasta que hace algunos meses alguien en un panteón cercano allanó una tumba. La del hombre que mató a toda su familia aquí, en esta casa. Con todo respeto, pero... ¿A mí qué me importa? Hace unos días agarré al tipo que desenterró el cuerpo. Y me dijo... Que a un tal Bruno le pagó por hacerlo. ¿Bruno? Cuando ustedes llegaron a esta casa, no me quedó ninguna duda de que el Bruno, que tiene los restos robados, es el que dirige la película. ¿Y para qué quiere los huesos? No lo entiendo. Pero lo que sí sé, es que te trajo aquí, por alguna razón. ¿Qué haces aquí? Vine a hacer mi última escena y me largo. Ay, tu última escena, pero si ya no hay nadie. ¿Qué? Sí, Bruno corrió a todos después de que desapareció la maquillista. Entonces me mintió. Yo no te mentí. Les dije a todos que se fueran, pero no he terminado. ¿Qué dices? Eva, entiéndeme. Si este proyecto fracasa, nadie más me va a volver a dar trabajo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que a la gente ya no le importa el arte. No les importa una buena historia, ni talento de los actores. Lo único que les interesa es algo de qué hablar, algo que fomente su estupidez. Y qué mejor promoción que una película que fue filmada mientras sucedían una serie de muertes. Bueno, mi amor, me estás espantando. ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! No sé qué quiere hacer con los huesos, pero la gente cree que si los restos no están enterrados, el alma no descansa. Estoy seguro que esto tiene que ver con el por qué Bruno necesita los huesos. Está obsesionado con que esta película sea considerada como su obra maestra. haría cualquier cosa con tal de recuperar su fama. Claro. Lamento mucho que haya tenido que recordarlo. Eva. Eva, ¿estás ahí? ¡Eva! ¿Dónde está Eva? Ahí arriba. ¿Qué es eso? Nada. ¡No! ¡No la abras! ¿Qué es esto? ¿Estás loco? Es para controlar el espíritu de tu padre. ¿Por qué lo robaste de la tumba? Mi carrera estaba acabada. Necesitaba hacer algo grande. ¿Y qué mejor final para mi obra maestra? Que el hijo que se salvó de ser asesinado por su propio padre, regrese a su casa para encontrar su tumba. ¡Eva! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, ¿qué tienes que... ¡No! 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 ¡Ya te invoqué! ¡Haz un beso! ¡Violet! ¡No! 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 ¿Cómo te sientes? Bien. Ya que... Sé que terminó todo, ¿no? Podría hacerte prisa y me pone nerviosa de estar aquí otra vez. ¿Por qué no dejamos a los restos en el cementerio? Vamos. ¿Por qué no dejamos a los restos en el cementerio? Investigamos un poco. Se cree que cuando los restos son sepultados, el alma descansa. ¿Y este hombre no lo merece? Por eso incineramos los huesos. Se dice que al hacerlo, el alma se destruye. Hay ramas de la iglesia que no permiten la cremación. Por eso mismo. ¡Vámonos, ¿no? Todos tenemos algo que quisiéramos enterrar de nuestro pasado. Pero algunas veces, esos terribles recuerdos resurgen y nos demuestran que aquello jamás será olvidado. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.